A la segunda parte del debate en la hermosa ciudad de Chota Retiramos con fuertes palmas a los animadores de este gran evento Adelante por favor Disculpen amigos, pero ya estamos en base 5, ya no damos más Ya no es lo mismo, colega Muchas gracias, colega, nuevamente nos han llamado, creo que lo hicimos bien la semana pasada Porque sí, colega, porque nos dijeron, y aquí estamos nosotros porque el pueblo de Chota se lo ven hace Cabe destacar que nos encontramos en la hermosa ciudad de Chota ¿Qué tal los comentarios del debate 1, colega? Fue increíble, de verdad, de colega, yo creo que no se sabe todavía quién va a ser el ganador Porque quien manda es el pueblo, el pueblo de Chota Muy buenos comentarios Qué linda, qué linda que la gente de Chota Ahí tenemos el dron El dron que está grabando todas las incidencias Saludos, saludos, colegas, saludos ¿Qué tal, qué tal? Bienvenidos Cuidado con el dron, cuidado que está grabando absolutamente todo Cuidado, cuidado que lo manobra No graba nada, pero entretiene amigos Muchas personas me han preguntado, colega, ¿cómo es posible que un zampo sea capamarquino? Por favor ¿Es posible eso? Por supuesto que sí Yo soy uno de ellos, colega San José Chota San José Chota Chotano de pura sangre, colega Orgulloso de ser Chotano Superorgulloso de ser Chotano Él me conoce Sí, mi apellido es Maita, eso es cierto Por favor, al público presente Se ha perdido una niña llamada Carolina Su papá la está buscando en el público Sí, sí Ya va a aparecer, señor Tranquilo, tranquilo Ya va a aparecer Por favor, si alguien la ha visto a esta niña Que la suban al estrado para entregársela a su papá Ya va a aparecer un trato, ya va a aparecer un trato Tranquilo Tranquilo Sabemos que está sufriendo en estos momentos Debe estar por aquí, mucha gente aquí Sí, demasiada gente en Chota Bueno Permítanos presentar a la candidata Señoras y señores Ya está aquí M aquí Aquí M Peco Yukimori Este es el ritmo Que no se juega El ritmo del chino Lo es de la costa Lo quiere la sierra Lo tiene en la selva El ritmo del chino Vuelve para ti Vuelve para mí El kukimorismo Hoy se vuelve a unir Vuelve para ti Vuelve para mí El ritmo del chino El ritmo está cantando todo el baile increíble ¿Qué tal la actividad? ¿Qué es la actividad? ¿Qué tal el actividad? Amigos, es increíble Impresionante El aplauso fuerte para ¡Key Kukimori! Muchas gracias, señora Pico Muchas gracias, señor Muchas gracias Gracias por haberme invitado una vez más Estoy feliz No, usted gracias por aceptar la invitación Disculpe Señor, yo estoy acá para dar la cara por mí Por todo el pueblo ¡Ya está el chota! Sí, sí, sí Bueno, amigos Y ahora sí Nos toca presentar Al candidato de Chota Aquí de nuestra tierra El maestro Pedro Castigo ¡Adelante, don Pedro! ¡Olega! Perdón, un ratito Pedro Castigo Señor Por ahí me comentan, colega Que en estos momentos Don Pedro Está enseñando una vaca Espérenme un ratito, por favor ¿Qué pasa? Don Pedro Don Pedro No, 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 no No, no, no Señora Señora Peico Por favor A su sitio ¿Dónde está el señor? ¿Dónde está el señor? ¿Dónde está el señor? ¿Por qué no da la cara? Se corre, pues Se corre No, no, no Señora Tranquil, por favor 30 segundos 30 segundos Me regala Bella Dama Sí Dígame sí Mira 30 segundos Sí Eh, colega ¿Qué parece que se presentamos Te parece que se presentamos Espectáculo Algo de show Señoras Así es, colega Señoras y señores No se vaya a demorar, señor No, no, no Hemos previsto Este pase Porque no queda un hueco Hemos invitado Algunos numeritos Para que ustedes Se entretengan Así es Así es Y todo se retira Señoras y señores Las redes Reventaron con su presentación Ya ha sido convocada Para un programa concurso De cantantes profesionales Sí, 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 sí Y está con nosotros Nuevamente en nuestro escenario Con ustedes ¡Vivachi! 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 Me cortan la pista Porque yo tengo preparado Algo muy especial ¿En vivo? Claro, por supuesto Para todos mis seguidores ¡Acafera! Claro Una canción que se ha vuelto famosa Ok Ya va ¿Verdad? Va así, va así A ver, dice así A ver, a ver, a ver ¡Ay, cómo me duele! Ya va ¡Ay, cómo me duele! Hasta ahí, hasta ahí Más o menos Hasta ahí, más o menos Yo sé que tienes Un nuevo amor Sin embargo Por favor, se está yendo el pueblo Se está yendo el pueblo No se vayan ¡Venga el pueblo! ¡Venga todo el pueblo de Chocá! ¡Qué gracias! Sí, muchas gracias Míluchi Igual muy agradecida Muy agradecida Sí, Míluchi Muchas gracias Ella fue ¡Vive aquí! Esta semana Se ha viralizado Este personaje Todos lo quieren ver Ahora en vivo Está contratado Para varias reuniones Ya le quitó la chamba Al ingeniero bailarín Que tengan mucho cuidado Señoras y señores Con ustedes El alcalde bailarín De Yanagüera ¡Ay! ¡Vive, compañeros! ¡Vive, compañeros! ¡Vive, compañeros! Segunda Bella Lama Que le acaba de meter Una dulce en la oreja A la señora Que venga un técnico Para que se la saque Por favor Por favor ¡Y de las pruebas! Él es El alcalde bailarín Desde La Hermota La ciudad blanca De Arequipa Nos acompaña El alcalde bailarín Acompañado Con su bella Hermosa dama La Bombele ¡Eh! La Bombele Amigos ¡Sí! Por fin la colomba La Bombele ¡Oh! No se imaginan Cuanto he soñado Con esta morena Y ahora la tengo En vivo y en directo Es un sueño De verdad Tener a Bombele A nuestro lado ¡Mira, gente! ¡La bombele! ¡Sí! Es el alcalde bailarín ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, Bombele! ¡Muchas gracias! ¡No se escuchan los aplausos, amigos! ¡No se escuchan los aplausos! ¡No se escuchan los aplausos! ¿Quién más espectáculo? ¡Sí! Prendan su televisor el sábado Eh... Señora Keiko Nos falta... Falta medio minutito Ya pasó un minuto Medio minutito más Sí Y comenzamos ¿Pero cuánto tiempo Se va a demorar el señor? Yo creo que me presenta Su cuerpo técnico, señor Medio, medio Está diciendo medio Nada más Medio minuto Medio minuto Nos regala Medio minuto Por favor Señor, yo me voy Señora Yo puedo ir Porque mi avión Tocupera Sí, sí, sí Por favor, señora Nos confirman Que ya llegó El señor Pedro Castigo ¡Oh, sí! Un aplauso Para recibir Los irles corriendo Realmente con las cosas Un poquito tarde Llegó Los tres locativos Ahí va Más nervioso Que nunca Y aquí Puyolos Pasó La respuesta Para vosotros Que dice Dios mío Ya, señor Ya no baile Tanto allá Para más que baile Sabemos que más Por favor Gracias, gracias Gracias, chota Gracias, chota Gracias, chota Señor Se puede apurar, por favor Se puede apurar, por favor Se puede apurar Recibe, el señor recién llega Y todavía quiere hablar Tranquila, bella dama Tranquila Ahora sí Señoras y señores No se me quema 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 El tiempo corre, el tiempo corre. Es por la altura, es por la altura. Cinco minutos para el profesor Pedro Castillo. ¡Aveganse! El tiempo se acabó, señores, también para el señor Pedro Castillo. Y eso que le hemos dado un poquito más. Sí, sí, sí. Con respeto, ustedes son chotanos, tienen que respetar. En la altura el tiempo vuela, señor. Mientras ellos descansan de este adoroso debate que acaban de tener. ¿Pregunto? Necesitamos ya hacer un poco de diversión. ¿Quién es show? La gente pide show. ¿Quién es espectáculo? Pues nosotros le debemos. Yo voy a ser maldicero, señores que están presentes. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Escuchar el debate o quiere show? ¡Show! La gente pide show. La gente pide show. Preséntale show. La semana va a pasar. La semana va. Hemos tenido el pico más alto en el rating. 65 puntos de rating, nos dicen que en el momento que ellas están aparecí. ¡65 puntos! ¡Dios! Sin más ni más, colega. La presentamos. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Por favor, señores que va buscando a Carolina. Fuera tan amable. Fuera tan amable. A ver, colega. ¿Quién se viene? ¡Ahhh! ¡Ahhh! Por favor, colegio, usted está mirando para otro lado. Usted creo que trabaja en el canal del gol, ¿no? Está distraído, creo. Señoras y señores, las trillitas de Chubomarca. Por favor, se van a colocar primero. Han sido todo un éxito. Sus videos ya se finalizaron. Y ahora sí, música, por favor, para las trillitas. Increíble, amigos. Si así bailan, ¿cómo harán los demás? Increíble, amigos. ¿Qué tal movimiento de cadera? ¡Es impresionante! Por favor, los camarógrafos que cierren la boca, por favor. Tranquilo, tranquilo, chicos. Ya es de tan comprometida. ¡Vámonos! ¡Vámonos, señor! ¡Sigue, sigue, chica! Sí, sigue, sigue. Cuando ellas bailan, les gusta que las aplaude. ¡Ah! ¡E pregnancy, semana! ¡Vámonos! ¡Fándale respeto! ¡Qué cosas es lo que pasa acá, señor! Por favor. Señoras y señores. Tremendo show. Señor no olvides. Un aplauso para ellas. Mi colega aquí. Hola señor. Por favor, el tronco. Hola, el tronco. ¿Qué dicen? Hola, señor. ¿Qué van a hacer? ¡No se peden, no se peden por los caramelos! ¡No se peden por los caramelos! ¡No se peden por los caramelos! ¡No se peden! ¡Por favor, señor! ¡No se peden por los caramelos! ¡No se peden por los caramelos! ¿Usted le chota? ¿Dónde es usted? ¡Tiene que sacar cara para uno, pues! ¡Vámonos! ¡Te corre, te corre! ¡Tú te corre! ¡Tú te corre! ¡Colega, creo que mejor un show! ¡Ahora! No, ahora no vean. Más adelante, más show, colega. Ahora pasamos a una prueba de juego Sobre todo para los amigos Que están viendo el programa Decidan quién es su candidato Vamos con una prueba muy difícil para ello Por favor, nos referimos No, no me digas Al concurso de dos botones Concurso de botones Cada candidato recibirá Cuatro potecitos de mazamorra morada Y el que se lo termine primero Ganará este concurso Acumulando cinco puntos En este debate Son cinco puntos La pregunta para cada uno es Ellos mismos se lo van a comer O quieren contar con un asesor No, yo traje mi asesora Yo también traje mi asesora Yo también traje Él es mi asesor, se llama Treisa Pero más conocido como el Mordiscón Este señor Por favor Por favor Él quiere pasar desapercibido Pero yo quisiera presentarlo Ya lo hemos reconocido A pesar de la mascarilla Un fuerte aplauso Para el imitador De Lisandro Mesa Gente, el pueblo de Chocano Igualito, digo Es idéntico Ya, muy bien Entonces Vamos a hacer la cuenta regresiva Vamos a ver quién gana Señora, vamos a ver quién gana Señor, aquí, poco más atrás Por favor Cuáles A mí, por favor A mí, por favor A mí, por favor Usted también, sí Sí Pechotano Solo se quedan los concursantes Entonces Vamos por la cuenta regresiva Con fuerte, con fuerte Por favor Tres Dos Uno A comer Bueno Con todo el concurso De los dos Dos El primero Que se acabe La mazamorra Los cuatro vasitos Oiga, oiga Nole Este flaco Se demora demasiado Oiga, oiga, oiga No se les espere No se les espere Señoras y señores No Lisandro Mesa Se lleva por favor Los vasitos Por favor Señoras y señores Muchas gracias Y ahora mientras descansamos Tres dos guidones Y dos huesillos Señoras y señores Solo nos ha pedido Una condición Este Para dejarlo armado Que se presente Su hija Ceci Como el show Y sus amigos Adelante La hija del dueño De la entrada Por favor Que manera tan bonita Adelante Ceci Por favor Y la gente La clave La tiene Las personas Que estén interesadas En alquilar Todos los escenarios Comunicarse Con el número Que aparece en pantalla Así es amigos Recomendada Por el papá Cuando una persona Tiene un papá Billetón Se ganó Gracias Gracias Por favor Te lo doy en el escenario Estás en tu escenario Muchísimas gracias Por la invitación Gracias también A los muñequitos Que me acompañaron Como cada presentación Muy 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 contento Por la invitación Feliz Muchísimas Un aplauso Para Ceci Muchas gracias A toda la gente De Guacho Que siempre Siempre se lo piensan Y te quieren muchísimo Gracias Gracias Ceci Ahora sí Le invitamos A abrir En tu escenario Cuando quieras Ceci Cuando quieras Cuando quieras Puede venir Este Májero evento Por favor Los candidatos A sus lugares Con el tan amables Ahorita Ahorita Comenzamos Con el debate Señoras y señores Vamos a darle A cada candidato Un minuto Para que convenzan A los votantes Por qué tienen que votar Por cada uno Es la palabra La señora Crisco Adelante por favor Buena la verdad Muchas gracias Muchas gracias Tiene la palabra El maestro Pedro Castillo Que ha venido preparado Con ciegos Muy bien Muy bien En esta oferta Acá Ya Ahí arranca Bueno yo le quiero Desear Cerramos Con bronche León Que quieren Show O quiere el candidato Show La gente pide Show Colegas Pide Show Entonces Colegas Lo dejo Con la presentación De Entonces Ustedes quieren Que se vengas Con quien Quieren a Milansi ¿A quién quieren? La gente pide A las trillizas A las trillizas Chubomarca Aplausos para ellos Y la gente se divierte Y goza y baila Aquí Ellos son 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 Ya se conocen como La gente pide Chota Tejina Y Tacheta Jajun Ad Tacheta Ad Gracias.